Manténlo ahí, ya está el máximo Vamos gente, vamos Ok, sale Cers 4x4, 3 salidas en trap ¿Qué pasa gente? Quiero a todo el mundo con las manos para arriba ¿Dónde está tu mano para arriba? Quiero ver a todos con las manos arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se las vamos en 3, 2, 1 JTR, lo siento Soy el ejemplo, debo usar tu talento Así que lo siento, que valga tu intento En Magdalena Rack a mí me van a hacer un monumento Tú gastas afuera mientras que yo estoy dentro Si me empilo puedo ganar el evento Por eso que se lo mando acá al centro Si yo te doy un paso de semi no voy a perder mi tiempo Le meto en esta zona, le meto en esta zona Tranquilo que JTR llegue nunca perdona Hacé data dupla con sello que pensé que se yo hiciera Era una sola persona Aquí la llamo real y patrón Tú no entiendes aquí cabrón No importa cómo lo hagas, divagas y desparas Porque aquí está el hombre verdón Se dice Son tiempos cuando yo ganaba colectivos meses No pueden ser una sola persona Pero piensan como si a meses Hermano, sin hablar tenemos los mismos fines Matamos a estos reptiles Rampiando es combinación de delfines Como si a meses Tiempo, tiempo y no creces Tanto que lo intentaste No ganas colectivos desde hacía meses Aquí la llamo real y patrón No importa con elegancia Desde mi infancia a mi ansia De tener poder no se sacian Muy buenos chamitos, pero no he clavada Pero igual respeto tu actitud Como que no he ganado colectivos Campeón avances que venías a Perú Cuando no estabas tú Cuando tampoco existía su crew Y los únicos chamos del Perú Eran mis necos de YAYAYAYAHU Al dejar de que llegara a Perú Tú tienes razón Tienes razón Maldito huevón Tú no llegaste ganaba Perú Porque no estaba yo Obviamente Si yo no estaba Tú ganas Pero esta vez Yo paso con pana Clavo una Una sola buena Pero tres contra una Nunca ganas Tiempo 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 Tiempo